La gente no vuelca La hora en la hora y después de la hora Ya no Vuelta algo Vuelta algo Tengo que ir abajo Tengo que ir abajo Chau Ah, chau La gente no va a pegar No va a pegar No va a pegar No va a venir a andar en bicicleta No va a saltar Sacar las cartas Vamos que están aquí las cámaras De televisión Vamos que está televisión Vamos Televisión, televisión Que cámara chupaste La otra diga Vamos, vamos, vamos La tele, la tele Vamos, vamos Vamos Vamos, Rambo Vamos No, no, yo no me escondo Kick that bass Yes, yes, here we go Drop the bass No, no, yo no me escondo Let's sit Yes, here we go Let's listen Let's listen ¡Gracias! 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 ¡Yes, yes! ¡Here we go! ¡Drop the base! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!